Tenemos que ser plenamente conscientes que esta situación nos modificó la vida y que no hay vuelta atrás. A partir de ahora hay que ir para adelante y asumir desde una conciencia responsable, como decía recién Raúl, que nos involucra a todos. La responsabilidad que cada uno tiene que cumplir desde lo simple, o sea, desde el uso del barbijo, el alcohol, el distanciamiento, y en este tiempo sobre todo que se nos pide este esfuerzo común de permanecer en casa, como medidas preventivas. Algo tan sencillo, tan simple que sí, nos modifica, nos afecta y que no nos cae bien del todo porque estábamos acostumbrados a otro modo de vivir. Y con esta realidad se restringió mucho nuestra vida, ¿no? Entonces se modificó. Así que lo que me parece importante es ser plenamente conscientes y ser plenamente responsables. responsables en el propio cuidado, que cuidándose uno a sí mismo cuida a los demás. ¿Podemos nosotros, además de cuidarnos, transmitir estos buenos hábitos? ¿De qué manera? Y sí, esto, o sea, vuelvo a insistir en la conciencia. Los buenos hábitos son los que van modificando, surgen de un pensamiento, un pensamiento que está convencido, y entonces por ese convencimiento viene la conducta, ¿no? Entonces, esto transmitirlo a los niños, a los jóvenes, a los adultos también, creo que a todos nos cuesta y nos molesta, sobre todo a los que usamos anteojos. El uso del barbijo puede ser un ejemplo sonso, ¿no? Pero es necesario por todo lo que nos dicen en cuanto a la prevención. Entonces, desde una conciencia renovada en esta realidad, la conducta modificada.